Telefórmula Network Entretenimiento presenta El modelo cubano, también conocido como el Brad Pitt Latino, quien se consagró este año por tener su primer protagónico al lado de Maite Perroni en la telenovela Cuidado con el Ángel, indicó que aunque tiene claro la idea de que un calendario es enseñar, él quiere hacer algo agradable, bonito, sensual, en un tono súper sexy. ¿No es la primera vez que William Levy se muestra a sus fans en poca ropa? Mmm, qué tal, ¿eh? Telefórmula Network Entretenimiento presenta Telefórmula Network Entretenimiento